Amigos, la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Les pido que me acompañen en sus Biblias a la primera carta del apóstol Juan, específicamente el capítulo 3, versículos 1 al 2. Una administración que hemos titulado, Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y dice así la escritura, primera de Juan 3, 1 al 12. Mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él, no peca. Todo el que peca, ni le ha visto, ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios, practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Amén. Vamos a orar. Oh, Señor y Dios, Creador, Sustentador, Redentor, la gloria, la honra y el poder, sean para Ti, en el cielo y en la tierra, en este siglo y en el venidero, porque a Ti pertenece, y solamente Tú la mereces. Oh, Padre, gracias, porque a pesar de nosotros estar muertos en delitos y pecados, por Tu gracia, por Tu gran amor, nos diste vida. Y nos dejaste, oh Señor, la luz de Tu palabra para que no anduviésemos en tinieblas. Es nuestro deseo y oración, oh Padre, que como Lidia Tú abras nuestros ojos y nuestros corazones para estar atentos a lo que Tú tienes que decirnos, y nos des corazones listos para responder a Tu palabra en obediencia y fe. Ayúdame, oh Señor, a ser claro, apasionado, que mis debilidades y pecados no sean un obstáculo para que la palabra llegue a cada corazón. Concédenos también ver a aquellos que escuchan, ser edificados y a aquellos que no te conocen, confesar con sus bocas, creyendo en sus corazones, que Jesucristo es el Señor para gloria Tuya, porque te lo rogamos en sus méritos. Amén. Me cuento un hermano de nuestra congregación, de una finca que tenía a su abuelo, una finca que estaba sembrada de mandarinas. Dicho sea de paso, había dos tipos de mandarinas. En aquella finca estaba la mandarina común y estaba la favorita de los nietos, llamada la mandarina japonesa, llamada así precisamente debido a su origen. Y de hecho las diferencias eran muy palpables y las diferencias hacían que la japonesa fuese la favorita de los nietos. Menos fibras, más pulpa o más masa y mucho más fáciles de pelar, según el testimonio de este hermano. El problema es que los dos tipos de mandarinas estaban mezclados dentro de la misma finca y cuando estaban, los dos tipos están pequeños o medianos, de una manera u otra, son idénticas. Y cuando ya están grandes y maduras, me dice este hermano que hay que ser agrónomo para notar la diferencia. De modo que la única manera de saber si la mandarina era una mandarina común o una mandarina japonesa era aplicando el eslogan de Burger King, probando es que se sabe. Así que un día el abuelo, el abuelo consentido, tratando de complacer a sus nietos, quiso ponerle fin a este dilema y lo que hizo fue que tomó una estirpe de las mandarinas japonesas y entonces las injertó en las mandarinas comunes. Y aunque hubo que esperar que ese estirpe creciera y se desarrollara, el problema se solucionó. Y no malentiendas, no es que la estirpe de las mandarinas japonesas tenía que esperar para convertirse en japonesa. No, 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 no. Eran ya mandarinas japonesas porque esa era su naturaleza. Lo que necesitaba simplemente o se necesitaba era esperar el tiempo apropiado para que se manifestara lo que ya era. Y así sucede también en el mundo espiritual. Las escrituras y de manera particular este texto que hemos leído nos habla de dos tipos de familia que tienen orígenes distintos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por más fuerte que pueda sonar eso enseña la Sagrada Escritura. Y de manera particular en este texto es muy visible y explícito. Dos tipos de familia, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y no es que los hijos de Dios tienen que esperar para convertirse en ello. Como vamos a ver, ya los hijos de Dios son los hijos de Dios. No tienen que esperar para eso. ¿Y por qué? Porque ya la simiente de Dios ha sido implantada en ellos. Dice Juan en este texto. Solo que hay que esperar para que un día esa realidad se manifieste de manera universal. Aunque mientras llega ese día los hijos de Dios pueden mostrar lo que o pueden comenzar a mostrar lo que ellas son dando un sabor distinto. Los hijos del diablo tienen un sabor a pecado y rebeldía mientras que los hijos de Dios tienen un sabor a justicia. Y hay dos cosas que vamos a ver en este estudio. A partir de este texto. En primer lugar vamos a ver la realidad de los hijos de Dios. Y en segundo lugar vamos a ver la distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Comencemos con el primer punto. La realidad de los hijos de Dios. Como cristianos ¿Qué es lo que somos? ¿Qué somos? Bueno, el texto responde de una manera clara y enfática. Nosotros somos hijos de Dios. Mira el verso 1. Mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Somos hijos de Dios. Y vuelvo a repetir algo que decía en la introducción. Esto no es algo futuro. Es algo presente. Por eso dice el verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. No tenemos que esperar para eso. Y no es solo que somos hijos de Dios. Es que también somos reconocidos como tales por nuestro Padre. Noten que el verso 1 dice mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No es solo que somos hijos de Dios ya. Es que también somos reconocidos así por nuestro Padre. Dios no es como esos padres irresponsables que ponen su simiente en la formación de un hijo para luego negarlo. No, no, no. Dios pone su simiente en nosotros, nos hace sus hijos y nos reconoce como tales. Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Esa es una realidad espiritual que nada ni nadie podrá quitar. Ahora aquí se levanta una pregunta ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a ese estatus de ser llamados y reconocidos como hijos de Dios? La pregunta es interesante porque según el texto antes estábamos del otro lado. Antes de ser llamados hijos de Dios ¿saben de quién éramos hijos? Bueno, según el texto del diablo. Pero ¿cómo así que éramos hijos del diablo? Bueno, es que en tu mente tal vez un hijo del diablo es una persona poseída que está tirando sillas hacia arriba ¿verdad? Pues no. Según Juan en este texto los hijos del diablo son aquellos que como su padre el diablo que peca desde el principio practican el pecado o andan en malas obras o en obras malas como dicen los versos 9 y 10 y nosotros estábamos de ese lado. Así lo pone Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 3 y éramos hijos de ira lo mismo que los demás así que la pregunta vuelve y surge ¿qué es lo que somos hijos de Dios? Eso no es una realidad futura es presente ahora somos hijos de Dios los somos y así los reconoce nuestro padre así nos llama él no se avergüenza de llamarnos sus hijos pero ¿cómo llegamos ahí si éramos hijos de ira? Lo mismo que los demás bueno la respuesta está en el verso 9 dice ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios si estábamos del otro lado éramos hijos del diablo pero algo sucedió Dios nos hizo nacer de nuevo aquí se nos llama nacidos de Dios nos hizo nacer de nuevo puso su simiente en nosotros dicho sea de paso eso no significa que somos dioses significa que tenemos el mismo carácter o las mismas virtudes de nuestro padre o ese carácter justo y amoroso que se nos menciona tanto en los versos 9 como el 11 ahora bien esto levanta una pregunta ok éramos hijos del diablo ahora somos hijos de Dios por el milagro del nuevo nacimiento Dios nos hizo nacer de nuevo pero como ocurrió eso bueno la respuesta está en el verso 8 dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio el hijo de Dios hablando de Cristo se manifestó con ese propósito con este propósito para destruir las obras del diablo si Dios nos hizo nacer de nuevo hemos sido nacidos de Dios tenemos la simiente de Dios en nosotros pero como ocurrió en base a que y el verso 8 responde en base a la obra terminada y perfecta de Cristo por la obra de Cristo en la cruz fuimos tomados de la familia del diablo de las tinieblas y trasladados a la familia de Dios trasladados a su reino de luz fuimos arrebatados de la familia de los hijos del diablo para pasar a ser ahora hijos de Dios ahora estamos en sus manos y esto es tan glorioso cuando uno lo piensa fuimos arrebatados de las manos del diablo por la obra de Cristo y ahora en las manos de Dios lo más que el diablo puede hacer es tentarnos pero nada ni nadie nos podrá arrebatar de las manos de nuestro padre dice nuestro salvador en Juan capítulo 10 versículos 28 y 29 así que tranquilito que tú estás seguro en los brazos de tu señor y de tu padre ahora bien por qué hemos dicho que somos hijos de Dios estábamos en la familia del diablo pero por la obra sobrenatural del nuevo nacimiento Dios nos trasladó a su familia lo hizo en base a la obra terminada o acabada de Cristo quien apareció para deshacer las obras del diablo o trasladarnos de las tinieblas a la luz y aquí estamos pero por qué Dios lo hizo porque si éramos hijos de ira si éramos hijos del diablo eso significa según el texto que nosotros practicábamos el pecado andábamos en malas obras no practicábamos la justicia así que la pregunta vuelve y surge por qué cuál fue la razón por la que Dios nos trasladó de la familia del diablo a su familia de ser hijos de Satanás a ser sus hijos esa es la pregunta del millón porque si vamos a tomar en cuenta lo que hemos dicho la respuesta no estaba en nosotros la respuesta estaba en su amor y en su gracia nota como dice el verso 1 mirar cuán amor nos ha otorgado el padre para que seamos llamados sus hijos de modo que si Dios obró el nuevo nacimiento en nosotros puso su simiente en nosotros en base a la obra de Cristo en la cruz al final la razón de ello no estaba ni en ti ni en mí porque andábamos en el pecado la razón estaba en su amor en su gracia en su misericordia en su gracia soberana mirar cuán grande amor nos ha dado el padre que nos ha llamado o nos ha otorgado el gran privilegio de ser llamados sus hijos así que eso es lo que somos somos hijos de Dios sin embargo hay un bemol en esto un bemol triste pero es la realidad y es que a pesar de que somos sus hijos o hijos de Dios el mundo no nos reconoce como hijos de Dios de hecho mira como dice el verso 1 dice en su última parte por esto el mundo no nos conoce tú eres un hijo de Dios y como ya se dijo eso no es una realidad futura es una realidad presente eso es lo que somos ya pero el mundo no nos reconoce como hijos de Dios Dios nos reconoce como sus hijos pero el mundo no nos reconoce como hijos de Dios y esto es sumamente importante resaltarlo porque amado hermano y amada hermana si somos sinceros tenemos que admitir que muchas veces hemos hecho cosas y hemos dicho cosas para ganar el reconocimiento del mundo amado hermano no importa lo que hagas o lo que digas no tendrás el reconocimiento del mundo porque porque el mundo no nos conoce piénsalo de esta manera como se dijo en un estudio anterior que es el mundo es una filosofía que pone los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida por encima de la verdad de Dios de modo que el mundo no puede ver la realidad espiritual y en vista de que no puede ver la realidad espiritual porque pone sus deseos por encima de la verdad no puede reconocer lo que eres no puede reconocer la realidad espiritual que hay en ti de que tú eres un hijo de Dios desde que tú pasaste a ser hijo de Dios perdiste tu atractivo para el mundo así que sácate eso de la cabeza el mundo no nos conoce y sabes por qué el verso 1 dice la razón en su última parte porque no le conoció a él oye esto el mundo no conoció al padre como te va a conocer a ti el mundo no abrazó no aceptó al hijo o al primogénito como crees que te tratará a ti si a Dios no le ha conocido y al hijo le llamaron Belzebú que nos espera a nosotros de modo que hay una realidad presente somos hijos de Dios fuimos trasladados de las tinieblas a la luz pero el mundo no reconoce lo que somos por qué porque no conoció a nuestro padre no le conoce a él pero es hasta un día eso como así ahora el mundo no lo reconoce pero un día sus ojos serán abiertos y la verdad saldrá a la luz amado hermano lo que hoy el mundo no puede ver lo que hoy el mundo no puede conocer un día tendrá que admitirlo porque un día se va a manifestar de manera pública de manera universal lo que hoy nosotros creemos que que somos hijos de Dios mira el verso 2 conmigo amados ahora somos hijos de Dios eso es una realidad vuelvo y repito y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser aunque somos hijos de Dios no se ha manifestado lo que somos pero sabemos que cuando él se manifieste hablando de Cristo seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es en otras palabras cuando Jesús se manifieste cuando Jesús aparezca en gloria ese día ese día se manifestará de manera pública y universal lo que el mundo no pudo conocer en ti que tú eres un hijo de Dios y de hecho Juan dice algo más no solamente que ese día quedará revelado lo que tú eres es que también ese día tú serás hecho semejante a Cristo porque le verás tal como él es claro seremos semejantes a él no significa que seremos dioses obviamente que no somos criaturas y siempre lo seremos seremos semejantes a él tiene que ver una vez más con su carácter justo y su carácter amoroso después de todo no fue para eso que fuimos predestinados que dice Romanos 8 28 y 29 a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien o cooperan para bien porque porque a los que de antemano conoció también los predestinó para que para que sean hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos de modo que llegará un día en que se manifestará públicamente lo que somos y no solamente se manifestará ese día seremos hechos perfectamente como Cristos en justicia y amor seremos semejantes a él y nosotros dice Juan que tenemos esa esperanza mientras llega ese día en el cual seremos espiritual y moralmente puros como Cristo vamos trabajando en pro de esa meta como aquellos que esperamos que ese día revele lo que somos y lo que nos convertiremos seremos semejantes a Cristo en su pureza moral mientras esperamos eso vamos trabajando con temor y temblor hacia esa misma meta y de donde te saca eso bueno precisamente eso es lo que dice el verso 3 y todo el que tiene esta esperanza puesta en él cual esperanza que cuando él se manifieste se revelará lo que somos y que cuando él se manifieste seremos semejantes a él pero mientras llega ese día todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica a sí mismo así como él es puro de modo que amados hermanos que es lo que somos somos hijos de Dios no es algo futuro es algo presente es algo que ya somos Dios nos tomó por el milagro del nuevo nacimiento y nos trasladó de la familia del diablo a su propia familia ahora somos hijos de Dios y él nos reconoce y nos llama como tales y no se avergüenza y todo lo hizo por amor no por el mérito nuestro y basado en la obra de Cristo quien apareció para deshacer las obras del diablo es una realidad que el mundo no puede conocer hoy porque ni siquiera conoce a Dios ni siquiera reconoció a Cristo lo crucificó al Rey de Gloria pero eso será hasta un día en el cual Jesús se manifieste y ese día se manifestará lo que también nosotros somos y lo que llegaremos a ser perfectamente puros así como Él es puro mientras tanto vamos trabajando con temor y temblor en nuestra santificación para alcanzar esa meta de modo que como tú piensas responder ante esta verdad te voy a decir como alaba a Dios gloria a Dios alabado sea el Señor por su gracia soberana piénsalo de esta manera que hubiese sucedido si Dios no obra el nuevo nacimiento en ti hubieses permanecido de aquel lado muerto en delitos y pecados hijos de ira lo mismo que los demás que hubiese sucedido si el Hijo de Dios no hubiese aparecido para deshacer las obras del diablo hubiese seguido en tus delitos y pecados amado hermano ante estas verdades no podemos permanecer iguales tenemos que responder en alabanza en gloria a Dios por su gran amor que nos tomó de allí nos puso en su familia y ahora nos ha reconocido como sus hijos no se avergüenza de llamarnos sus hijos deberíamos alabar a Dios que ahora que estamos de este lado en los brazos de Dios nada ni nadie nos podrá arrebatar de él fuimos arrebatados de los brazos del diablo pero ahora que estamos en Cristo nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano estamos seguros alaba a Dios por la seguridad de tu destino alaba a Dios amado hermano por el hecho de saber de que no es tu pasado lo que te define no es lo que hiciste o lo que eras lo que te define lo que te define es lo que eres ahora en Cristo si fuiste ladrón si fuiste asesino si fuiste mentiroso si fuiste adultero ya eso no te define porque Dios te sacó de ahí y te puso en su familia esto es lo que te define lo que dice Dios y que dice Dios que tú eres su hijo alabado sea el Señor por su gran amor no dejes que el diablo que el mundo y que tu propio corazón te engañen ellos no te definen te define Dios que dice Dios que tú eres su hijo creele a él no te dejes engañar por el diablo que bastante astuto es de hecho su nombre significa acusador porque tiene 20 maestrías y 50 doctorados tratando de acusarte y hacerte dudar de lo que eres si lo hizo con Jesús cuando le dijo si tú eres el hijo de Dios lánzate Jesús no necesitaba lanzarse para estar seguro de quien él era el padre le acababa de decir en el bautismo tú eres mi hijo amado porque dudar de lo que Dios había dicho pues lo mismo es tú Dios ha dicho que tú eres su hijo ahora cuando el diablo venga con sugerencias es el momento de tú decir yo le voy a creer a Dios ya no es tu pasado lo que te define es Dios quien te define y Dios te ha definido así tú eres su hijo alabado sea el Señor por su gracia y eso nos lleva entonces en segundo lugar a la distinción que hay entre los hijos de Dios y los hijos del diablo en el texto iniciamos este punto con una pregunta si ahora somos hijos de Dios pero se va a manifestar plenamente lo que somos y lo que seremos cuando Cristo se manifieste entonces cuál es el distintivo presente ahora que nos identifica como hijos de Dios vuelvo y repito somos hijos de Dios se va a manifestar pública y universalmente cuando Cristo venga ese día seremos semejantes a Él ese día el mundo verá que realmente éramos sus hijos algo que ellos no podían conocer antes de la venida de Cristo pero ahora lo tendrán que reconocer pero la pregunta ahora es tendremos que esperar allá para manifestar lo que somos no necesariamente hay distintivos que el apóstol Juan nos da aquí para saber si una persona es hija de Dios o si es hija del diablo y este punto es muy importante amados hermanos porque es importante por lo que dice el verso 7 léelo conmigo dice hijos míos que nadie os engañe el que practica la justicia es justo así como Él es justo cuál es el punto como vimos en un estudio anterior habían por ahí muchos anticristos personas que estaban dentro de la iglesia pero salieron de la iglesia y ahora estaban tratando de engañar a los hermanos pues fíjate una de las enseñanzas que ellos distribuían ellos por medio del engaño le hacían creer a muchas personas que eran hijas de Dios cuando realmente no eran hijos de Dios y eso es grave lo que estamos diciendo la razón por la cual este punto es tan importante como distinguir ahora un hijo de Dios y un hijo del diablo es porque existe el peligro del auto engaño el peligro de asumir una falsa enseñanza y como resultado creer que somos hijos de Dios cuando tal vez no lo somos amados hermanos a causa de malas enseñanzas de falsas doctrinas hay muchos que dicen ser hijos de Dios pero no lo son a causa de esas malas enseñanzas hay muchos que dicen conocer a Dios y permanecer en Dios pero sabes que no no lo conocen no han permanecido en él entonces aquí vuelve la pregunta ok entonces quedando claro la importancia de esta distinción porque existe el problema del auto engaño es decir el peligro de que una persona por absorber una mala enseñanza crea ser hija de Dios cuando no lo es la pregunta vuelve y surge entonces que distingue a los hijos de Dios de los hijos del diablo empecemos con los hijos del diablo los hijos del maligno en primer lugar según Juan aquí los hijos del diablo se caracterizan porque practican el pecado mira conmigo el verso 8 el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio el hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo ya está claro el que practica el pecado es del diablo de modo que el primer distintivo de un hijo del diablo es que practica el pecado pastor dígame que es pecado bueno interesante que hagas la pregunta porque Juan no deja esa pregunta a la imaginación él responde esa pregunta en el verso 4 todo el que practica el pecado ahí está otra vez práctica del pecado practica también la infracción de la ley hay porque porque precisamente el pecado es la infracción de la ley que interesante descripción el pecado es descrito aquí como una infracción a la ley o dicho de otra manera Dios ha puesto una línea esa línea es la ley pecado es en desafío a él traspasar esa línea eso es pecado en función traspasar los límites que Dios ha puesto y esto es interesante porque si el pecado lo vemos desde esa perspectiva el pecado es un desafío claro y abierto a la autoridad del Padre como como si el pecado es infringir la ley de Dios la práctica del pecado consiste precisamente en una práctica continua de desobedecer y de desafiar los estándares y las reglas que Dios ha establecido o sea que estamos hablando de una actitud de desafío a la autoridad de Dios y ese desafío a la autoridad de Dios le corresponde a los hijos del diablo no a los hijos de Dios esa actitud de desafiar lo que Dios ha dicho es característica de aquellos que imitan a su padre el diablo que según el texto peca desde el principio por lo tanto el primer distintivo practica el pecado lo primero que sale a la luz es que es el pecado el pecado es descrito aquí como una transgresión a la ley de Dios como un traspasar los límites que Dios ha puesto y por lo tanto es un acto de desafío a su autoridad y si el pecado es transgredir su ley si el pecado es un acto de desafío a su autoridad esa actitud no corresponde a los hijos de Dios corresponde a los hijos del maligno aquellos que según Juan 8 44 viven gobernados por los deseos de su padre el diablo quedando claro entonces que significa pecado aquí vuelve y surge la pregunta ok que significa entonces practicar el pecado ya sabemos lo que es el pecado es una infracción a la ley es una transgresión que desobedece y que desafía la autoridad de Dios pero que significa practicar el pecado primero permíteme decir lo que no significa y quiero comenzar con lo que no significa para que tu corazón no se desaliente mira practicar el pecado según primera de Juan no significa pecar o luchar con un pecado en particular y como te lo sabe pastor bueno si tu vas conmigo al capítulo 1 versículos 8 al 10 vas a leer lo siguiente si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados el es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a el mentiroso y su palabra no está en nosotros de modo que el mismo Juan que dice que los hijos de Dios no practican el pecado que quienes practican el pecado son los hijos del diablo es el mismo Juan que dice que todo el que niega que ha pecado todo el que dice yo no tengo pecado además de engañarse a sí mismo está haciendo a Dios mentiroso por lo tanto vuelvo al punto practicar el pecado no es necesariamente pecar en el sentido general porque aún los creyentes tienen pecado y Juan no solamente dice eso Juan dice que el creyente cuando confiesa su pecado alcanza el perdón de Dios y si pecamos dice el capítulo 2 tenemos a un abogado que nos defiende a Jesucristo el justo quien pagó con su propia sangre para limpiarnos de toda maldad entonces la pregunta queda en el aire entonces si practicar el pecado no significa eso que significa practicar el pecado bueno pues creo que el mismo texto de primera de Juan 1 8 al 10 nos comienza a dar una pista de lo que significa recuerden lo que decíamos en aquel momento él dice que todo aquel que quiere tener comunión con Dios debe andar en luz porque porque Dios es luz pero según ese párrafo vimos anteriormente andar en luz significa andar en la verdad o en la transparencia y que tiene Juan en mente cuando dice andar en la verdad o en transparencia en no ocultar en no justificar el pecado sino confesarlo con sensibilidad buscando el perdón de Dios en base a la obra de Cristo por lo tanto practicar el pecado tiene que ver con una práctica continua de desafío a Dios sin ningún tipo de dolor sin ningún tipo de sensibilidad espiritual una persona que lo practica y busca siempre esconderlo que busca siempre justificarlo en lugar de confesarlo de sacarlo a la luz buscando el perdón de Dios y su misericordia eso es practicar el pecado una práctica continua de insensibilidad en el pecado donde no hay confesión donde no hay dolor donde no hay tristeza a causa del precio que Cristo pagó por nuestros pecados amado hermano como decía una vez el pastor Amiris no puede ser que abracemos y acariciemos los mismos clavos que sujetaron a nuestro Salvador en la cruz por lo tanto si hay un clavo de esos en secreto que tú estás acariciando y no hay dolor no hay sensibilidad no hay lucha no hay una apertura llevándola a Dios buscando perdón y apartarte de ese pecado posiblemente estás practicando el pecado de hecho ahí en el capítulo 3 versículo 3 leíamos lo siguiente y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica a sí mismo así como él es puro si hay algo que caracteriza al que practica el pecado es que utiliza la esperanza y las promesas de Dios para seguir pecando en lugar de usarlas para apartarse del pecado puedes creerlo esto el verdadero hijo de Dios dice este texto utiliza la esperanza para purificarse pero hay personas que piensan bueno como ya Cristo murió por mí yo lo que voy a hacer es que voy a pecar y luego voy a pedir perdón no hay dolor no hay sensibilidad por el pecado no hay confesión siempre hay una justificación siempre hay un desafío abierto a la autoridad de Dios eso según Juan es practicar el pecado y hay algo más que llama nuestra atención en el texto ok Juan dice que el que es del diablo practica el pecado ya vimos lo que es el pecado que es una transgresión una abierta oposición a Dios ya vimos que practicar el pecado es una práctica continua de ese abierto desafío sin sensibilidad sin confesión sin dolor sin buscar perdón sin buscar apartarse y purificarse ahora cuando Juan dice esto que tiene en mente porque posiblemente alguien esté pensando tal vez en un patrón de pecado de homosexualidad tal vez alguien está pensando en un patrón de pecado de idolatría de fornicación de adulterio y todo eso es verdad si tú estás constantemente desafiando la autoridad de Dios en un pecado así y en lugar de tú abrir tu corazón con transparencia y sensibilidad buscando el perdón de Dios y tu purificación lo que haces es ocultarlo justificarlo acariciarlo estás practicando el pecado pero quiero decirte algo Juan tiene algo mucho más particular en mente que esos pecados que he mencionado cuando él habla de practicar el pecado él tiene el siguiente particular en mente versículo 10 en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo todo el que no todo aquel que no practica la justicia no es de Dios tampoco aquel que no ama a su hermano porque verso 11 porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas que curioso si al hablar de practicar el pecado tú estabas pensando en un pecado grosero como que se yo el robo el adulterio el homicidio todo eso es cierto pero Juan tiene algo mucho más sutil y es pensar en el desamor hacia el hermano todo aquel que no ama a su hermano es un homicida es como Caín y que caracteriza Caín en el texto precisamente que porque sus obras eran malas lleno de envidia mató a su hermano y que dejó eso en evidencia que él era del maligno si naturalmente los dos eran hijos de Eva pero solamente Abel era hijo de Dios mientras que Caín era del maligno como se demostró en sus malas obras y de manera particular en su desamor él practicaba el pecado se habla de sus malas obras y eso llega a su clímax en un corazón lleno de envidia y de odio por su hermano y termina matándolo de modo que si tú cuando oíste hablar de practicar el pecado estaba pensando en un pecado grosero eso es parte de la verdad pero que tal esto tienes aquí dos tres cinco veinte años en la iglesia enemistado con un hermano o con una hermana y peor aún eso no te hace no te produce ningún tipo de dolor ni de sensibilidad no te interesa reconciliarte pues te tengo una noticia cuando Juan habla aquí de practicar el pecado el pecado que tiene en mente es el desamor el desamor que mostró Caín y ese desamor demostró que él era el hijo del maligno oye que te lo voy a decir si tú estás enemistado con alguien si no te interesa reconciliarte con tu hermano no hay dolor no hay sensibilidad no hay búsqueda de perdón y de reconciliación estás practicando el pecado y eso podría ser un claro indicativo de que al igual que Caín le perteneces al diablo piensa bien por alguna razón Juan está trayendo esto para nuestro autoexamen pero algo lo que caracteriza a los hijos del diablo no es solamente que practican el pecado es que también tenemos la otra cara de la moneda ellos no solamente practican el pecado los hijos del diablo también se caracterizan porque no practican la justicia no es solamente lo que hacen es también lo que dejan de hacer mira conmigo el verso 10 en esto se reconoce o se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no practica la justicia no es de Dios tampoco aquel que no ama a su hermano lo ves en los hijos del maligno no solamente practican el pecado algo que ya ha sido descrito es que ellos además no practican la justicia vuelvo y repito no es solo lo que hacen es también lo que dejan de hacer no sé si recuerda las palabras de Jesús en Mateo 25 cuando el venga y ponga a las ovejas a su derecha a los cabritos a su izquierda les dirá a los de la izquierda apartados de mí yo nunca los conocí tuve hambre y no tuve de comer y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber estuve desnudo y no me vestiste estuve preso y no me visitaste y que fue lo que ellos hicieron precisamente eso no hicieron nada y lo que no hicieron es desamor o demostró desamor y el desamor caracteriza a los hijos del diablo así que ellos no solamente practican el pecado ellos no practican la justicia y que es la justicia en el texto o practicar la justicia está claro que así como practicar el pecado está relacionado con el aborrecimiento al hermano la práctica de la justicia está relacionada con el amor al hermano leo nuevamente el versículo 10 en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo todo el que no practica la justicia no es de Dios tampoco aquel que no ama a su hermano cuando el habla de practicar la justicia que es lo que el tiene en mente la práctica del amor y la práctica del amor de una manera tangible de una manera palpable de una manera visible y como yo lo sé versículo 17 luego desde el 16 17 dice en esto conocemos el amor en que el puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él como puede morar el amor de Dios en él hijos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad lo ves cuando él habla de practicar el pecado puedes traer muchas cosas ahí adentro pero de manera particular él está visualizando la falta de amor al hermano como Caín y cuando él habla de practicar la justicia lo que él tiene en mente son esos actos concretos de amor que no se quedan solamente en palabras sino que bajan al hecho ese amor que le dice al necesitado no solamente ten paz sino también ese amor que le dice toma 100 pesos para cubrir su necesidad y ese es el problema que según este texto los hijos del diablo además de practicar el pecado es decir de estar en una constante práctica de oposición y de desafío a la autoridad de Dios sin dolor sin remordimiento sin confesión y de manera particular él enfatiza el odio el aborrecimiento al hermano encima de eso ellos no practican la justicia ellos no tienen la práctica de ponerle paticas al amor que profesan no hay un amor concreto no hay acciones concretas del amor de modo que podría ser posible que aquí haya un hijo del diablo que le dice a otros yo te amo yo te amo pero nunca se vea ese amor de manera concreta de manera palpable te tengo una noticia los hijos del diablo se caracterizan precisamente porque no practican la justicia es decir no ponen el amor por obras no se ven formas concretas o visibles de ese amor pero tenemos la antítesis que son los hijos de Dios y esto es básicamente lo contrario la otra cara de la moneda los hijos de Dios aquellos que han sido arrebatados de las manos del diablo aquellos que han nacido de Dios y que la simiente de Dios permanece en ellos se caracterizan en primer lugar porque no practican el pecado que significa eso por lo que ya hemos visto no practicar el pecado significa que ellos no lo esconden ni lo justifican ellos en sensibilidad en dolor lo llevan a Dios en abierta confesión buscando su perdón y no solamente eso no practicar el pecado significa también que además de ser transparentes con su pecado y confesarlo ante Dios buscan de manera activa la purificación y la santificación de sus corazones verso 3 todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él se purifica a sí mismo así como él es puro los hijos los hijos de Dios no practican el pecado es decir no esconden el pecado no justifican el pecado sino que lo confiesan y se apartan porque el que encubre sus pecados no prosperará pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia y no solamente eso los hijos de Dios además de no practicar el pecado se caracterizan porque de manera positiva practican la justicia y cuando hablamos aquí de justicia recuerda lo que Juan tiene en mente está pensando en actos concretos y visibles de amor una vez más Mateo 25 Jesús le dice a los de la derecha vengan benditos de mi Padre hereden el reino que ha sido preparado para ustedes tuve hambre y me diste de comer tuve sed me diste de beber estuve desnudo me vestiste estuve preso me visitaste Señor y cuando te hicimos eso a ti Jesús les dirá cuando se lo hicieron a estos más pequeños me lo hicieron a mí lo puedes ver los hijos de Dios se caracterizan no solamente porque no practican el pecado sino también porque practican la justicia o es decir buscan de una manera activa mostrar el amor que han recibido de Dios mira el amor que Dios nos ha dado que nos ha hecho sus hijos por lo tanto los hijos de Dios tratan de tomar ese amor que han recibido del Padre y darlo a otros pero no solamente en palabras sino también en hechos concretos ese es el distintivo de los hijos de Dios en el texto no practican el pecado practican la justicia amados que gran bendición es saber que somos hijos de Dios que gran bendición es saber que una vez en sus brazos nada ni nadie nos podrá separar de él pero recuerda esto existe el peligro del autoengaño una mala enseñanza puede llevar a una persona a creer que es hijo de Dios cuando realmente no lo es por lo tanto examínate a ti mismo por esa razón Juan le dice en el verso 7 no os engañéis existe el peligro del autoengaño evalúate a ti mismo pero no a la luz de tu propio criterio no a la luz de los criterios de la comunidad evangélica que ya bastante distorsionados están evalúate a la luz de los criterios de Dios en su palabra y específicamente los criterios que Juan da aquí si tú percibes que estás practicando el pecado pues es el momento de romper el hábito porque eso caracteriza a los hijos del diablo y si tú crees que eres hijo de Dios y sigues practicando el pecado y no hay en ti ninguna sensibilidad ni dolor ni una búsqueda de Dios pues precisamente esa es la evidencia de que no eres hijo de Dios y si eres hijo de Dios practicarás la justicia y a propósito de practicar el pecado amado hermano por lo que hemos dicho te exhorto por la escritura que si hay un pecado que estás acariciando en secreto del cual no puedes salir que busques ayuda llegó el momento de recordarle a tu alma que tu corazón es más valioso que tu reputación confiesa tu pecado no lo escondas no lo justifiques confiésalo ante Dios pero también posiblemente necesites ayuda busca ayuda en un hermano maduro un hermano espiritual que pueda cubrir tu pecado que pueda cubrir tu reputación pero al mismo tiempo que te pueda ayudar cuan hermoso fue o ha sido esas ocasiones donde veo jóvenes con los que trabajo bastante que vienen y me dicen pastor necesito ayuda estoy luchando con este o cual pecado la primera reacción es la que he aprendido de mi tutor uno de los hombres más amorosos un Bernabé el pastor Arochi le digo gloria a Dios ¿por qué? porque el tú venir y confesar tu pecado con esa sensibilidad es la evidencia de que no practicas el pecado que andas buscando purificarte a ti mismo para ser puro así como Cristo busca ayuda confiésalo a Dios para tu perdón confiésalo también a un hermano espiritual para tu liberación y para tu ayuda y a propósito también de la otra cara de la moneda de que los hijos de Dios practican la justicia es decir ponen el amor en práctica y lo convierten en obras que suplen las necesidades de otros te tengo una buena noticia estamos en medio de una circunstancia propicia para mostrarle al mundo quienes somos si los hijos de Dios se caracterizan porque practican la justicia y la práctica de la justicia tiene que ver con actos concretos de amor este es el momento de tomar a tu hermano necesitado de tomar a tu vecino que está necesitado y extendiendo tu mano y dándoles el amor que has recibido del padre que te hizo su hijo ahora extenderlo en forma de obras y eso será la evidencia ante el mundo de que tú eres hijo de Dios que tú eres como esa mandarina japonesa que tienes un sabor distinto y ese sabor distinto se manifiesta no solamente porque no practicas el pecado sino también porque practicas la justicia o los actos de amor amado hermano esta es una oportunidad de mostrarle al mundo lo que realmente somos hijos de Dios y no quiero terminar sin decirle algo a nuestros amigos es decir aquellos que están aquí y que no conocen a Cristo no son cristianos déjame decirte algo llama mucho la atención en el texto el hecho de que Dios haya tomado a hijos del diablo homicidas como Caín y los haya traído a su familia para hacerlos sus hijos ¿sabe por qué llama la atención eso? llama la atención porque al final no importa lo que tú fuiste no importa si fuiste un idólatra no importa si fuiste un santero un profano un parricida un homicida un adultero un ladrón un mentiroso un codicioso un envidioso al final tu pasado no te no tiene que definirte Cristo Cristo te define puedes haber sido todo eso en el pasado pero si vienes a Cristo a partir de hoy comienzas a ser su hijo y aunque el diablo y el mundo siga diciendo tú eres un ladrón esta será la respuesta de Dios para el mundo no señor él era ladrón ahora él es mi hijo así que es Dios en Cristo quien te define no el mundo ¿por qué? porque para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo así que ven a Cristo y experimenta la bendición del perdón y la bendición de la adopción la bendición de pasar a ser hijos de Dios reconocidos por él amén vamos a orar Señor y Dios te damos gracias gracias por ese gran amor que nos mostraste en Cristo de tomarnos de la familia del diablo y trasladarnos a tu familia gracias oh Señor por el gran privilegio que nos das de ser llamados tus hijos gracias oh Señor porque a pesar de que éramos hijos de ira y estábamos muertos en delitos y pecados hoy tú nos llamas tus hijos nos reconoces como tus hijos y no te avergüenzas de llamarnos así oh Señor la gloria la honra y el honor sean solo para ti y te damos gracias también oh Señor porque nosotros creemos que estamos seguros en tus brazos te rogamos que esa esperanza que tenemos en ti nos lleve a purificarnos cada día para ser más como Jesús Padre pero te rogamos en base a lo aprendido ayúdanos y enséñanos a evaluar nuestros corazones a la luz de tu palabra examinanos oh Señor y ve si hay en nosotros camino de perversidad aleja oh Señor de nuestro camino el mal guárdanos oh Señor bajo tus alas y si hay una práctica de pecado en nuestras vidas pon en nosotros por tu espíritu la sensibilidad y el dolor para ser transparentes confesarlos y buscar tu perdón oh Señor perdónanos por nuestra falta de transparencia ayúdanos oh Padre por tu palabra y por tu espíritu a ser oh Señor a practicar la justicia es decir a mostrar el amor de una manera palpable de una manera tangible te rogamos por aquellos también que no te conocen que tú les muestres la realidad espiritual de lo que son pero que también les muestres por lo que han escuchado que en ti hay perdón y que pueden ser hijos tuyos si creen en Jesucristo oh Señor trasládalos a tu familia abre los ojos de sus corazones haz resplandecer tu luz en ellos muéstrales la hermosura de Cristo transformalos conviértelos a ti y te rogamos oh Señor que se vayan de aquí con esa firme convicción de que independientemente de lo que eran a partir de hoy por su fe en ti que tú le has dado ahora son llamados por ti tus hijos te rogamos oh Señor que nos bendigas y que nos guardes en este día sobre todo en medio de este proceso electoral gloríficate oh Señor en medio nuestro y concédenos a hacer lo que debemos hacer dejando los resultados en tus manos porque te lo rogamos en Cristo amén roca de la eternidad cristia abierta tú por mí se me esconde vero fiel solo encuentro paz en ti rico limpio manantial en el cual lavado fui aunque sea siempre fiel aunque llore sin cesar del pecado no podré justificación lograr solo en ti teniendo fe el perdón podré alcanzar nada traigo para ti más tu cruz es mi sostén desprovisto y en escasez halló en ti la paz y el bien sucio y vila junto a ti a ser puro y limpio al fin mientras haya de vivir y al instante de expirar cuando vaya a responder en tu augusto tribunal se me esconde de ro fiel ro ca de la eternidad y ah ó y e y y y i y ah